Bienvenidos a Salud para todo este espacio en el que hablamos de bienestar, entramos a sus casas con mucho cariño, soy Maya Velosa, con placer ingresar a sus hogares hoy para hablar de un tema muy interesante, antes de contarles de qué se trata, porque se trata nuestra salud mental, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram puede encontrarnos como arroba teleamigatv, puede seguir nuestra señal en vivo desde cualquier parte a través de www.teleamiga.tv y busca la señal en vivo y nos sigue, sigue toda nuestra programación y también puede encontrar allí en nuestra página artículos muy interesantes para que se informen los diferentes temas que tratamos aquí en Teleamiga, también quiero invitarlos a que ingresen a YouTube, ahí usted ingresa a la aplicación, nos busquen a Lupita como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones, ahí va a encontrar la lista de reproducción de Salud para todo para que pueda usted revivir todos los espacios, todas las entrevistas que tenemos con nuestros especialistas. Escuchen muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra salud mental y se trata de los trastornos de personalidad, cuando nos dicen esta palabra seguramente se nos vienen muchas cosas a la cabeza, pensamos que se trata de algunas características que tiene alguna persona, pero hoy vamos a aclarar muchas de ellas, algunos mitos que hay alrededor, cómo podemos identificar que alguien tiene un trastorno en la personalidad y escuchen este dato, según la OMS, una de cada ocho personas en el mundo padece de un trastorno mental, digamos que la salud mental se ha convertido en un eje fundamental en los últimos 10 años, ya hemos tenido aquí varios especialistas en psicología que nos lo han dicho, ha cobrado una importancia vital, digamos en todo el tema de medicina, justamente después de la pandemia el COVID-19 se sentó mucho más y hoy queremos hablar de este tema, dedicarle también espacio a hablar de nuestra salud mental aquí en Salud para Todo. Para hablar sobre trastornos de personalidad, señales de alarma, signos, cómo podemos ayudar a alguien que sabemos que sufre de esto, invitado hoy a nuestro set, a Leonardo Enríquez Arenas Colmenares, quien es psicólogo y pues él es también psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y de Famisanar, bienvenido doctor, gracias por estar aquí en Salud para Todo. Muchas gracias por la invitación, muy amable y es un placer estar aquí acompañándolos y pues dispuesto a despejar dudas. Claro doctor y para eso, esa es la palabra que más nos gusta además aquí en Salud para Todo y es prevención, es un poco también estar alerta a todo lo que nos dice nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta, yo siempre lo digo aquí en el programa y nuestro cerebro también lo es, justamente el cerebro controla absolutamente todo lo que pasa en nuestro cuerpo y es momento de prestarle atención. Doctor, antes de empezar a hablar con usted, yo que les cuento, ¿no? Y tiene siete años de experiencia en el área clínica, atendiendo también a usuarios con trastornos mentales y del comportamiento y dentro de los cuales maneja también depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, patología dual y trastornos de personalidad, que es el tema que vamos a tocar justamente hoy. Doctor, antes de empezar a hablar de los trastornos, vamos a definir, si le parece, primero, ¿de qué se trata la personalidad? ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, Maye, la personalidad la podemos definir de la siguiente manera. Es una mezcla de dos componentes muy importantes, que es el temperamento y el carácter. El temperamento es aquello que tiene que ver con todo lo biológico, todo lo heredado, ¿sí? Y el carácter tiene que ver con todo lo vivencial, ¿sí? Todo lo que te ofrece el medio ambiente, todo lo que te ofrece lo social, ese es el componente y ahí, a partir de allí, vamos formando nuestra personalidad. Bueno, y la vamos formando desde qué edad, más o menos, el ser humano tiene una etapa en su niñez en la que va construyendo la base de esa personalidad. Cuando empezamos a tener uso de razón, empezamos a construirla, pero digamos que muchos estudios muestran que incluso desde la concepción, se viene formando la personalidad. Algunos teóricos dicen que se forma hasta los 26, otros dicen que hasta los 40 incluso se sigue formando la personalidad porque es cuando empieza a llegar la madurez mental de la persona. Entonces, hay una serie de transformaciones en el ser humano dentro de su personalidad. Bueno, le pregunto también el tema de la niñez porque escuchamos mucho a las papás y a las mamás generalmente cuando ven al niño que hace algo maravilloso y dice, se parece a mí, ese niño se parece a mí y cuando hace algo malo uno dice, eso es porque el papá es así. Entonces, uno hereda, sí, quería preguntarle justamente eso, ¿uno puede heredar rasgos de la personalidad de sus padres, de sus abuelos? Sí, señora, uno puede heredar ese tipo de rasgos, incluso los talentos, ¿cierto? Pueden ser heredados, ¿sí? Pero básicamente la vivencia es la que forma como, es como el eje central de la formación de la personalidad, ¿sí? Todo lo que vivo va formando, va formándome como persona, como ser, ¿sí? Hay alguien que dijo que nosotros somos el resultado de lo social, ¿sí? Pero entonces, allí es donde llega cierta controversia de qué es lo que tomo yo de lo social, qué es lo que me sirve, ¿sí? Entonces, digamos que hay un teórico llamado Martin Heidegger, que él habla de la personalidad auténtica y la personalidad inauténtica, ¿sí? Entonces, eso se trata básicamente de cuánto me apodero yo de mi ser, cuánto me apodero yo de mi existencia, o si solo me dejo arrastrar por lo que la sociedad me entrega. Claro, hay un dicho que yo respeto mucho y dice, ojalá hayas vivido como quisiste y no como te dijeron, porque cada quien debe construir su propia vida en función de sus propias vivencias, de sus experiencias. Quería preguntarle también la diferencia, porque usted mencionó esas palabras, ¿no? Temperamento, carácter. Hay gente que dice, no, tiene mal carácter, tiene mal genio, tiene mal temperamento. ¿Hay diferencias entre eso? O sea, es decir, una persona con mal carácter es una persona que tiene mal genio. Es una mala experiencia en la vida, el mal carácter viene por ahí, es decir, es lo que yo viví y no me fue tan bien, ¿sí? Y muchas veces le respondo al mundo de la misma manera, según lo que viví, ¿sí? Entonces, muchas cosas, digamos, a mí el mundo me enseña algo y así mismo yo se lo devuelvo. Yo respondo como me han enseñado. Exacto. Entonces, hay personas que hablan de la ley de la compensación, hablan de muchas cosas que básicamente es lo que el mundo me dio. Perfecto. La personalidad, doctor, quería preguntarle esto también. ¿Puede cambiar con el tiempo, con los años? Una persona puede llegar a modificar ciertas cosas porque pasa mucho, sobre todo en relaciones de pareja, de pronto que se conocen muy jóvenes, y una persona dice, no, ese nunca va a cambiar, el que es no deja de ser, o ese tipo de frases. ¿Una persona puede modificar esos rasgos de personalidad y convertirse en una mejor persona o modificar eso que está mal? Claro, porque vuelvo a la experiencia, ¿sí? Entonces, lo que yo he vivido, la vida me va enseñando cosas que muchas veces yo tengo que apartarme de esas cosas que no me están sirviendo, ¿sí? Y hacen parte de mi personalidad, mis comportamientos. Entonces, lo que no me sirve, yo tengo que desecharlo. Yo como persona puedo cambiar mi personalidad, mi modo de ser, ¿sí? Y nosotros tenemos, somos el cúmulo de muchos modos de ser, y esos modos de ser nosotros podemos irlos cambiando o modificando, ¿sí? Porque el modo de ser en sí no lo cambio, pero sí modificó algo de eso. Las personas que me rodean, es decir, mi entorno, puede incidir mucho en mi personalidad, es decir, si yo estoy con personas que son de fiesta, de salir mucho de fiesta, mi personalidad puede adoptar esos comportamientos o yo sencillamente puedo mantenerme de autenticidad. ¿Eso de qué depende? A ver, yo, al ser el resultado de eso, ¿sí? Muchas veces, digamos que todo lo que a mí me resulta como satisfactorio, algo que me brinde placer, ¿cierto? Desde niño yo voy formando eso. Y digamos que cuando un adolescente... Entra a otra etapa diferente. Es aceptado, cuando un adolescente es querido, porque hay muchas falencias que vienen de atrás desde el niño, Entonces, cuando lo empiezan a aceptar, cuando lo empiezan a querer, ¿sí? Porque esas necesidades de la infancia no fueron cubiertas, pero en la adolescencia sí. Entonces, él se va hacia allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Que muchas veces esto resulta ser negativo. Y de una u otra manera, pues, todo aquello que resulta siendo un displacer, pues él tiene que cambiarlo. De una u otra forma, y a medida que van pasando los años, pues, llega la maduración del cerebro y todas estas cosas. Él dice, bueno, lo que estoy haciendo no me sirve. ¿Por qué? Porque si bien pueda que me brinde placer, pero no estoy siendo feliz, que son dos cosas muy diferentes. Y es un placer momentáneo. Exactamente. Exactamente. Es como el consumo de sustancias. La persona siente placer, pero en el fondo no es feliz. Y son cosas muy diferentes. Además que en la adolescencia ocurren, hay mucha disrupción, ¿no? De la niñez y comienza como esa persona a abrirse al mundo. Abrir realmente los ojos porque niños están muy protegidos. Cuando somos adolescentes, como que nos sueltan un poquito y empiezan también a ser más susceptible la mente, los sentimientos. Todos, todo lo que es muy chiquito lo ven muy grande y pueden ser etapas claves en la vida de una persona. Estamos en este momento con el doctor Leonardo Enrique Arenas Colmenares, quien es psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y también de Familiar que nos está acompañando hoy para hablar de trastornos de la personalidad. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de este tema aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso en Salud para Todos. Hoy hablando sobre trastornos de la personalidad. Quédese ahí muy cómodo en su casa porque estamos con el doctor Leonardo Enrique Arenas Colmenares, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y de Familiar que ha venido amablemente hoy a contarnos un poco más de este tema, aclarar muchas dudas sobre esto. En el bloque anterior estábamos hablando sobre la personalidad, todo lo que encierra esta definición, también las características que tiene la personalidad, cómo la vamos modificando también con el paso del tiempo y el doctor me decía que la infancia tiene mucho que ver allí, ¿no? Sí. La infancia es clave para ir construyendo esa personalidad que vamos a tener. Claro, porque, a ver, existen unas necesidades que tiene el niño, ¿cierto? Estas necesidades básicamente son el ser deseado, el ser visto, el ser amado, el ser protegido, ¿sí? Este tipo de necesidades cuando no son cubiertas en la primera infancia, pues el niño va creando cierto patrón de conducta que, pues, se vuelve algo, lo normaliza, ¿sí? Y, digamos, te pongo un ejemplo para un niño que no es visto, este niño se coge cualquier cosa en la casa y nadie dice nada, pues va manteniendo ese patrón de conducta de tal manera que cuando ya es un adolescente robarse algo en la calle no hay ningún problema, porque así fue como creció. Exacto, es algo muy normal para él, para su contexto no. Claro, perfecto. Entonces, ahí tenemos claro que el tema de la infancia es clave y también el desarrollo de la personalidad del ser humano. Ok. Hablemos, doctor, también sobre los trastornos de personalidad, que es el tema, pues, que hablaremos hoy. ¿Cómo lo definimos y por qué lo llamamos así, trastornos de la personalidad? A ver, los trastornos de personalidad son, digamos, son definidos como una serie de desenfoques mentales, ¿sí? Que se quedan con el tiempo, ¿sí? Van quedando en el tiempo y para la persona es, digamos, una forma de moverse en el mundo normal, pero para los contextos donde él se mueve es algo anormal, ¿sí? Sí. Y digamos que es algo que el ser humano, digamos, la sociedad ve de una forma al ser humano, pero él en sí se ve bien, ¿sí? Entonces, estas formas de desenfoque ante sus comportamientos, ante sus emociones, ante su forma de ver el mundo y de pensar en el mundo, pues, es algo que el resto lo va a ver como un ser diferente, pero él se sigue viendo como una persona normal. Ok. ¿Qué rasgos, digamos, qué características y síntomas de alarma tiene una persona que padece algún trastorno de personalidad? Los síntomas son muy variados, los síntomas van variando mucho, ¿por qué? La Asociación Americana de Psiquiatría divide los trastornos de personalidad en tres grupos. Entonces, existe un grupo que son el grupo de los extraños, los raros, ¿sí? Los llaman así, pero son los que se aíslan socialmente. Entonces, ahí tenemos a la persona que es esquizotípica, ¿sí? La persona esquizotípica es una persona rara, es una persona que viste de manera extraña, se expresa de una manera muy metafórica. Tiene tal vez su mirada ahí, ¿da? Más allá de eso, son personas que, digamos, creen en mitologías, creen en mitos y leyendas y todas estas cosas, y se expresan, pero como son de un contexto muy pequeño, ¿cierto? Entonces, son personas que se aíslan porque nadie las entiende, nadie, digamos, tiene como hablar de, por ejemplo, de sirenas y de extraterrestres con él, porque para él los extraterrestres son reales. Ok. ¿Sí? ¿Una persona con espectro autista cabe ahí o no? ¿O es distinta? Es, digamos, es distinta, podría ser distinta, ¿sí? Porque ya esa es una naturaleza que puede venir de nacimiento, viene del nacimiento. Ok. En ese mismo rasgo, en ese mismo rango o grupo, están las personas que son paranoides. Entonces, este trastorno de personalidad son unas personitas que a ellas todo el mundo les va a hacer daño, todo el mundo las va a atacar, las van a traicionar, tiene problemas con la esposa, empiezan a crear una serie de imaginarios dentro de sí que se convierten en personas celotípicas. A eso iba, una persona que ha tenido episodios o situaciones en su vida en los que ha sufrido infidelidad, que ha tenido pues esas experiencias, ¿eso puede ser desencadenante de esto? ¿O es una persona que toda su vida puede ser así, sin que realmente exista una razón para ser, para estar celoso y esa persona ve cosas donde no las hay, que es más o menos lo que usted me está intentando decir? Exactamente, es una persona muy, digamos, que no tiene ciertos compromisos con sí y tiene ciertas, digamos, inseguridades, ¿sí? La inseguridad de la traición siempre va a estar allí latente, ¿sí? Y por eso decide, prefiere como aislarse. Estas personas no tienen ningún tipo de confianza con nadie, ¿sí? Los de este grupo no tienen confianza con muy pocos, porque ahí también hay uno que se llama esquizoide, ¿sí? Que es el trastorno de la personalidad esquizoide, que es una persona que es como fría, ¿sí? No hay expresión emocional, ¿cierto? Por ejemplo, tú la llevas a un show de humor y estas cosas y está con los brazos cruzados. Es lo que llaman anedónicos, ¿sí? Sí. Alexitímicos. Y que no son capaces de expresar como una sonrisa, alegría, emoción. No, no hay expresión de emocionalidad, ¿sí? Y a eso refiere la Alexitimia, a la falta de expresión de la emoción, ¿sí? Entonces, el segundo grupo, que es el grupo B, allí están los emocionales, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo de los emocionales están, por ejemplo, los antisociales. Entonces, el antisocial es una persona que... ¿Están diferentes al grupo primero que nos dijo? Sí, no tienen absolutamente... Nada que ver. Pero, digamos que los criterios para valorarlo son muy diferentes, porque, digamos, los síntomas del antisocial es una persona indolente, es una persona que solo piensa en sí misma, suele ser, no aceptan reglas, normas, es una persona que... Rebelde. Usa alias, es estafadora, es manipuladora. Y lo peor de todo es que nunca siente culpa por lo que hace. Ok. ¿Sí? Y digo lo peor es porque, a pesar de todo ese cúmulo de síntomas, el no sentir nada, pues, es preocupante en un ser humano. Sí, o sea... De acuerdo. Bueno, existe otra personita en ese grupo que es los del límite de personalidad, el trastorno límite, ¿sí? Que son unas personas que siempre están, digamos, como... Son personas que siempre están temerosas al abandono, ¿sí? A la soledad. Siempre creen que las van a abandonar y eso viene de niño, ¿no? Ok. Digamos, si nos devolvemos al trastorno antisocial, son personas que fueron maltratadas, por ejemplo. Vienen de unos hogares muy disfuncionales. Ok. Estas son, digamos, el temor al abandono, son de emociones muy impulsivas. O sea, decir que una persona que ha sufrido abandono en realidad, una persona que ha sufrido abandono por parte de sus padres puede desarrollar... Exactamente. ...esto de futuro. Ese tipo de... Temor al abandono. El temor al abandono. Digamos, este tipo de personas tiene algo y es que, por ejemplo, ellos tienden a lacerarse, tienden al... Culpabilizarse. No, tienden a maltratarse y a... A hacerse daño. A hacerse daño. A hacerse daño, ¿sí? Ellos hacen algo que llamamos el cutin, ¿sí? Y esto lo pueden hacer o por placer o por llamar la atención, ¿sí? Complicado. Por el temor al abandono, entonces ellos dicen, yo me corto para que tú no me abandones, para tenerte acá conmigo, ¿sí? Y ellos tienen un riesgo muy grande que es, digamos, mantienen una ideación suicida, pueden llegar a sufrir la depresión y la mayoría de estos rasgos o de estas patologías suelen desarrollar el consumo de sustancias psicoactivas. En ese mismo grupo existe algo que es el histriónico, el trastorno de personalidad histriónico y esta es una persona que solo quiere la atención para sí misma, ¿cierto? Entonces, quiere ser el centro de atención en todo. Es de un ego, pero absoluto, ¿sí? Entonces, es esas personas que de repente vas a una fiesta y son las que se suben a la mesa a bailar, vas a la ciclovía y son los que van trotando sin camisa, mostrando sus tatuajes, quieren hacerse ver de una u otra forma, el tema es que si tú no los ves, ellos sufren, ¿sí? Ellos sufren mucho, precisamente al no ser vistos, ¿cierto? Son personas que mantienen relaciones afectivas, que están con uno y luego están con otros porque generalmente buscan que se hagan las cosas a su manera. Y en realidad están solos, pues es posible. Es muy probable. Que pronto se muestren muy alegres y muy felices, pero en realidad están muy solos. Sí. O necesitan cariño o atención. Exactamente. Entonces, son personas que no, digamos, no se sienten satisfechas a la hora de, digamos, devaluarse porque sienten que no los ven. Ok. Entonces, ese es el tema con ellos. Y ahí mismo también está el narciso. Y el narciso es una persona que está siempre en la búsqueda de metas, del éxito, ¿sí? Pero a esta persona no le interesa para absolutamente nada cómo llegar a él. Es una persona, puede llegar a ser indolente, es poco empático, es muy egoísta porque todo lo quiere para él. Es lo que llaman comúnmente acaparador, ¿sí? Ok. Los logros siempre los muestra más grandes de los que son, ¿sí? Entonces, él… Los maximiza. Exacto. Ok. Entonces, suelen ser ese tipo de… Entonces, el narciso tiene un detalle y es que se frustra con mucha frecuencia, ¿sí? Porque cuando no logra lo que él desea, pues se frustra mucho y el narciso tiende a ser alcohólico. Oh, ok. ¿Sí? A caer más en depresión también. Exactamente. Y el último grupo son el grupo de los tímidos o los inhibidos. Entonces, son miedosos en sí. Son personas que… El evitativo que puede ser por… Es una persona que no quiere tener relaciones con nadie precisamente porque no confía ni cree en él. ¿Sí? Siente que no encaja. Sí. Que lo van a rechazar. Exactamente. Y ese temor siempre va a estar ahí latente. En el colegio tal vez pasa mucho con los niños, el bullying. El bullying los lleva mucho a tener ese tipo de patologías. Alguna malformación física también puede que los lleve a este tipo de trastorno. Bueno, pero resulta que ellos son muy diferentes a los que te nombré en el primer bloque porque resulta que el evitativo quiere hacer un contacto social, pero no puede y eso le duele muchísimo a él. Claro. ¿Sí? Perfecto. Doctor, vamos a ir justamente a nuestra segunda pausa. Este tema está muy interesante. Estamos haciendo como desglosando poco a poco todos los tipos de personalidad. Si usted en casa se ha sentido alguna de estas formas o siente que se identifica al regreso, vamos a saber qué tan comunes son, qué tan frecuentes que pasen, cuáles son las más frecuentes y si se pueden tratar. Por supuesto que sí, vamos a ir a la pausa. Estamos con el doctor Leonardo Enrique Arenas, colmenares, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y de Famisanar, hablando de trastornos de la personalidad. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos aquí en Salud para Todos y hablando de trastornos de la personalidad. Estamos con el doctor Leonardo Enrique Arenas, colmenares, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y también de Famisanar, quien está acompañándonos, hablando con nosotros hoy sobre este tema tan interesante. Ya definimos en el bloque anterior los diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Íbamos en el último grupo de personas. El doctor mencionaba que estaban las personas tímidas, como retraídas, con ese temor de ser aceptados, quieren ser aceptados, pero sienten que no pueden. Eso le duele muchísimo. Y es un dolor allí profundo. Exacto. Ese tipo de trastorno puede desencadenar la depresión, por ejemplo, y el consumo de sustancias. ¿Qué otros están dentro de ese grupo, de ese último grupo? El dependiente. El dependiente es una persona que, digamos, no se mueve en el mundo sin el concepto de otro. O sea, su emocionalidad depende de lo que el otro diga. La persona dependiente siente muchas veces que el mundo es muy grande para él. Y, por ejemplo, hasta para el sabor de un helado que tanto le gusta a él, tiene que consultarlo. Suelen ser personas muy inseguras e incluso el temor al abandono. Ellos les da mucho miedo a que los abandone, a quedarse solos. Y no importa que a ellos los pisoteen, los maltraten, los ultrajen con tal de estar ahí, con tal de que esa persona esté ahí. E incluso la persona dependiente puede pasar por encima de sus valores, de sus principios. No hay problema con tal de que esa persona esté ahí. El último es el obsesivo compulsivo. Ok. Esa es una que hemos escuchado mucho, pero no lo tenemos sabido muy claro algunas personas. ¿De qué se trata ese trastorno? El trastorno del obsesivo compulsivo es una persona que simple y llanamente quiere tener el control en todo. ¿Controlador o controladora? En absolutamente todo. Y es otra persona que también puede estar viviendo muy frustrada. Es esas personas que se devuelven tres veces a ver si la puerta está cerrada. Es de las personas que cierran cuatro veces la llave del gas sabiendo que ya está cerrada. Mantienen en orden todo. Si tú le mueves un lápiz del lado de su escritorio, eso es el acabose. Es decir, se forma el problema más gigante. ¿Por qué? Porque todo lo quieren tener tal como ellos dicen. También se frustran con mucha frecuencia. Y son personas que suelen ser alcohólicas también. Y se deprimen mucho precisamente porque cuando pierden el control de algo, pues suelen deprimirse. Entonces, básicamente, esos son los tres grupos que la Asociación Americana de Psiquiatría así los muestra de esa manera. Una persona extremadamente ordenada clasifica todo por colores, tamaño, en el clóset, los zapatos, absolutamente todo bien. Y si le mueven algo desde el lugar, se pone histérico o histérica. Sí. ¿Ahí hay un trastorno? ¿Es una persona que tiene exceso por el orden? Suele haberlo. Suele haberlo porque, digamos, hay personas que son ordenadas. Sí. Pero, digamos que la vida, la vida es un balance, ¿cierto? Y si yo me, digamos, hago algo de manera exagerada, cualquiera de estos trastornos es algo que yo exagero. ¿Sí? Sí. Que yo estoy haciendo de una manera inadecuada. Entonces, por eso ya lo transformo en, digamos, en un trastorno. Bueno, ¿por qué? Porque yo puedo tener, yo como ser humano, tengo diez rasgos de personalidad. Yo soy un cúmulo de rasgos, ¿cierto? Porque hay momentos en los que yo me puedo mostrar altivo y puedo mostrarme, qué sé yo, como un narciso. O me puedo mostrar evitativo cuando no quiero ir con alguien, cuando evito a las personas. Allí iba a preguntarle justamente eso, doctor. Señor, después de que usted nos ha hecho todo este desglose de características, rasgos de personalidad, ¿quiere decir que cualquier persona en cualquier momento puede tener cualquiera de estos rasgos? No necesariamente ser catalogado dentro de uno u otro grupo, sino tener esos rasgos presentes en su vida y no necesariamente significa que esté enfermo o enferma, sino que es parte de lo que ha vivido, de lo que ha construido en su personalidad. Es parte de la vida, ¿sí? Todos esos rasgos son parte de mi vida. El problema es cuando es extremo. Exactamente, ¿sí? Yo puedo ir a una fiesta y bailar y de pronto pues me gusta mucho la salsa y la gente me hace un círculo, pues ahí me estoy mostrando histriónico, pero no quiere decir que cada vez que yo vaya a una fiesta me tengo que subir en la mesa, tengo que hacer esto y tengo que... Ser el alma de la fiesta. Sí, o sea, yo salgo a trotar a la ciclovía, pero no necesariamente tengo que quitarme la camisa para que vean mis tatuajes ni nada de eso, no es necesario. Claro, ahí es donde está el punto clave, yo creo, doctor. En el exceso. En el exceso. Y en el tiempo. Y en el exceso hay que entonces buscar ayuda profesional. Total. Que es justamente ahí donde vamos a tocar ahorita el tema, doctor, del tratamiento, que deben tener ese tipo de trastornos ya cuando son a un nivel extremo. Yo quería preguntarle por algo puntual, porque es una palabra que yo diría que está de moda. Cuando una pareja pelea, dice, es que tú eres bipolar. Bipolaridad. ¿Qué es bipolaridad, doctor? ¿Y por qué de pronto esto no es un trastorno? ¿O por qué sí? ¿Y en qué consiste ese término? Para que lo tengamos claro. A ver, mira, el tema de la bipolaridad o el tema de la depresión, que muchas personas hablan de él como muy folclóricamente, por decirlo de alguna manera, no es tan así. Confunden la bipolaridad con la labilidad emocional. Entonces, una persona lábil es una persona que quizás en este momento está riéndose, pero se acordó de algo, qué sé yo, o sucedió algo y digamos que le causó algo de disgusto. Entonces, pasó de una emoción a la otra. La bipolaridad es algo que tiene que cumplir con una serie de criterios en cuanto al tiempo. Digamos que el manual dice que el bipolar debe cumplir por lo menos de seis meses a un año en una serie de comportamientos según el DCM-5, que es el manual por el que nosotros nos regimos. Entonces, tiene que cumplir una serie de criterios y tiene que cumplir una serie de evaluaciones, las cuales nos va a indicar que hay una probable bipolaridad. Yo no puedo decir una persona es bipolar y aseverarlo que sí es así, porque no debería. Perfecto. Las personas, y digo los rasgos y el doctor me va a decir en qué categoría podría estar o de qué estamos hablando allí. Personas manipuladoras, las personas que suelen utilizar el llanto o la excusa de manipular con alguna situación, contexto o emoción a alguien. ¿Dentro de qué rasgo lo podemos incluir? Porque eso suele pasar mucho, digamos que es algo muy común. Bueno, estas personas que manipulan mucho pueden estar dentro del límite, puede estar dentro del histriónico e incluso en el narciso. Pero el asunto aquí es cómo lo hace, qué es lo que está buscando con esa manipulación. Es decir, para qué lo hace. Claro. Y eso es lo que hay que evaluar. Porque de una u otra forma, digamos que la mayoría de los seres humanos manipulamos. En algún momento. Lo que pasa es que hay cierta, digamos, no sé cómo llamarlo en este momento, pero siempre tendemos como a creer que si manipulamos por una u otra razón, estamos siendo perversos. Y no es así. O sea, somos seres humanos. Perfecto. Y es que la manipulación está presente no solamente en los seres humanos. Créanme que hay incluso animales que son manipuladores. Sí. Tengo dos en casa que saben muy bien qué es eso. Y yo tengo una también. Sí, sí. Y lo miran a uno con esos ojitos. Bueno, ellos saben manipular muy bien. Ojitos de no te vayas. Exactamente. Doctor, hablemos también sobre la tristeza y la depresión rápidamente. Porque esas son emociones muy comunes, digamos, por estos días en la pandemia. Yo sé que se acentuó mucho más ese tema y se le empezó a prestar más importancia. No significa que antes no haya existido la depresión, sino que se le puso como un término más contundente y las personas comenzaron a identificar que sí estaba pasando algo en su mente, que tenían que prestarle atención. ¿Qué pasa con la gente depresiva o que confunde la depresión con tristeza? Sí, mucha gente se confunde la depresión con tristeza básicamente porque son eventos, ¿sí? La depresión tiene algo y es que puede ser endógena o exógena. Entonces, hay un evento que me llevó a la depresión, ¿cierto? Por ejemplo, en la época de la pandemia, el aislamiento social fue algo que para muchos fue catastrófico. Personas que acostumbraban a estar 10, 12 horas en la calle manteniendo su contacto social y de un momento a otro que te digan no puedes salir, pues para ellos el apetito se va, ¿sí? Sí, digamos, se sienten frustradas, lloran y van desarrollando algún tipo de depresión, ¿cierto? Y lo otro pues es la tristeza, pues digamos a mí, se me muere mi mascota y duró triste una semana, 15 días, eso no puede llamarse depresión porque no cumple el criterio como tal. Más bien un duelo. Exacto, es una cuestión de una tristeza y nada más, pero mucha gente, digamos, se apropia de esa terminología porque quizás en algún momento en casa lo escucharon, lo vivieron de alguna u otra forma, se lo escuchan a algún amigo, entonces empiezan a apropiarse de la terminología como tal, pero no es que esté sucediendo esto. Perfecto, muy bien, estamos hoy hablando de trastornos de la personalidad, estamos acompañados hoy del psicólogo Leonardo Enrique Arenas Colmenares, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y de FAMI Sanar, quien amablemente ha venido aquí pues a hablarnos de este tema, a aclarar muchas dudas, a enseñarnos muchas cosas y quiero agradecerle eso, doctor. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con este último bloque aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Estamos de regreso en Salud para Todos y hablando sobre trastornos de la personalidad, estamos justamente acompañados hoy del psicólogo Leonardo Enrique Arenas Colmenares, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios de FAMI Sanar, estamos hablando hoy sobre este tema, el doctor nos ha hecho una aclaración grande sobre los diferentes tipos de trastornos de la personalidad que existen, hablamos de la personalidad. Doctor, hablemos también sobre la forma de tratar este tipo de trastornos. Usted en consulta cómo hace para ese diagnóstico certero poder llegar a un tratamiento que le permite a ese paciente tener mejor calidad de vida, superar un poco esas barreras porque no se puede curar, no se puede curar. ¿Qué puede decirnos al respecto del tratamiento? Mira, cura como tal es muy difícil decirlo para cualquiera de los trastornos. Los trastornos se pueden ir manejando, pero algunos pueden reaparecer, ellos reaparecen, yo los puedo mantener al margen con el tratamiento psicológico. Existe una serie de evaluaciones que nosotros hacemos, se realiza una entrevista inicial, hacemos evaluaciones psicológicas y con base en todo lo que empezamos, la historia como tal de la persona es muy importante. Con base en toda la información, nosotros empezamos a dirigirnos según su trastorno y empezamos a direccionar el tratamiento como tal. Algo muy importante que yo siempre, digamos, es algo que yo siempre le digo a los usuarios, a los pacientes, es uno, hay que hablar con honestidad, porque si yo escondo cosas, pues el tratamiento no va a ser eficaz. Claro. ¿Sí? Y lo otro es, una cosa es que yo te hable desde acá y otra cosa es que yo te hable desde acá. ¿Cierto? Entonces, son cosas que digamos, ahora, la empatía, lo que llamamos la empatía entre paciente y profesionales, es algo muy, muy importante. Yo diría que es más del 50% del tratamiento, porque si la persona se cierra, perdemos el usuario. Entonces, son muchas cosas a las que nosotros tenemos que ir mirando y todo va desde que la persona llega y la saludo, ahí parte todo. ¿Sí? Y ahí empezamos a analizar si hubo empatía o no hubo empatía. Entonces, ahí se sigue con el resto del tratamiento. Por último, le quería preguntar por dos cosas puntuales que me han pedido, el tema de trastornos alimenticios. ¿Eso va ligado también a temas de trastornos de la personalidad? Digamos, este tema de la anorexia nerviosa, o las personas que atraviesan por ese tipo de episodios, una joven adolescente que esté pasando por ese proceso. Digamos que, fíjate que hay algo que podríamos ligarlo, por ejemplo, al histrionismo y al cómo me veo, ¿cierto? Y al cómo me ven las demás personas. Porque dentro de todo, digamos que la anorexia y la bulimia pueden pesar 30 kilos, que siempre el imaginario de esa persona la va a hacer ver de 80 kilos, ¿cierto? Entonces, es cómo me ven y cómo me veo. Y ese es un tema muy complejo, ¿sí? Que muchas veces relacionarlo con algún tipo de trastorno de personalidad sigue siendo, digamos, igual de complejo. Pero, digamos que se puede acercar al trastorno del histrionismo. Perfecto. Sí, de cómo la gente me ve. Me percibe. Sí, claro. Y como las personas quizás me ven de alguna manera, en la que yo quiero que me vean, pero no lo están haciendo, pues, ¿qué hago? Pues, voy y expulso lo que me como, ¿sí? Porque yo quiero que ellos me vean como yo quiero que me vean. Y muchas personas no entienden esa partecita, que las cosas no son como yo quiero que sean, sino que son como tienen que ser. Las personas no son como yo quiero que sean, son como ellas son. Y si quiero que exista un cambio en mi vida, en mi existencia, pues, lo tengo que cambiar yo. Yo no puedo cambiar a los demás, pero yo sí puedo cambiar la manera en cómo relacionarme con los demás. Eso tiene que ver mucho con el mensaje ese que escuchamos seguido de la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Exactamente. Doctor, en el caso de una pareja, ¿cuándo buscan terapia en caso de que haya trastornos de personalidad? Digamos que cuando hay trastorno de personalidad en alguno de los dos... Narcisismo, por ejemplo. La comunicación es fatal, ¿sí? No existe una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva tiene unos componentes fundamentales que sí es hablar con honestidad, hablar con el corazón, hablar con respeto, ¿sí? Sin humillaciones. Y es lo que, por ejemplo, me pones al narciso, poco tiene, ¿sí? El narciso, tú le dices algo y él te humilla, ¿sí? Él es una persona que humilla a la persona, a quien le hace ver algo que a él no le guste. Ok, ojo con eso, ojo con el tema del narcisismo. No, hay banderas rojas también. Ahí en relaciones de pareja hay banderas rojas que no se pueden dejar pasar. Hoy quiero agradecerle de verdad al psicólogo Leonardo Enrique Sarenas Colmenares, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y también de Famisanar, que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? En la red de Famisanar, www.famisanar.com. Perfecto, ahí está el doctor. Disponible también para atender una consulta, cualquier duda. Cualquier cosa. Es profesional, de verdad, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy importante todo lo que nos dijo hoy, todo lo que nos deja, porque nos parece una información muy valiosa para nosotros, para todos los que nos están viendo. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Un placer haber estado acá, muy amable. Bueno, a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado aquí. Salud para todos. Invitarlos a que nos sigan, ya saben, en todas las redes sociales y se queden siempre con la programación que les ofrecemos aquí en Teleamigas. Soy Mayo Velosa, con placer adentrar siempre a sus hogares. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!